¡Suscríbete al canal! Entonces, ahí vamos empatando. Estoy con Santiago Girón. Santiago viene a mostrarnos la fórmula mágica de las fresas con crema porque yo creo que todos hemos hecho el intento de hacer fresas con crema en la casa y eso no nos queda como en los negocios. Santi, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo vas, Kari? Muy bien. Bienvenido, Santi. Y contanos, ¿cuál es el secreto de esa crema? Bueno, no, el secreto es, creo que los ingredientes que estén frescos es bien importante. Por ejemplo, la mayorista que siempre tiene productos súper frescos y lo que siempre decimos, meterle amor y cariño al tema y así va a salir unas buenas fresas con crema. Y la crema que es como lo que vamos a hacer el día de hoy. Listo, entonces vamos a ver los ingredientes que necesitamos para esas fresas con crema o las frutas que ustedes quieran con crema. Necesitamos entonces un litro de crema de leche, 150 gramos de azúcar pulverizada, una cucharada de esencia de vainilla, la máquina de chantilly que ya Santi nos la va a mostrar, dos válvulas de nitrógeno, que ni idea, Santi, ¿qué es eso? Entonces ahorita ahí también nos mostras, una libra de fresas, kiwi, durazno o la fruta de su preferencia, 200 gramos de queso campesino rallado y dos cucharadas de leche condensada. Santi, todo está muy fácil, pero vemos ahí que hay dos cositas como que causan intriga, la máquina de chantilly y las válvulas de nitrógeno es. Claro, así es. Contanos, ¿qué es eso? Bueno, digamos que sin esta máquina lo que vamos a hacer se podría llamar crema batida, pero lo que hace la máquina es darle textura para cuando sirvamos se vea como la cremita con relieve. Bueno, cuando vos decís máquina yo me imagino como una cosa conectada, la luz, que bate, que tiene batería, bueno, cualquier cosa y veo que es un recipiente como un termo. Exactamente, es este tipo de recipiente con la tapa, no está conectada a ninguna cosa, simplemente vamos a hacer la crema y la vamos a poner acá y ya después con las válvulas de nitrógeno lo que va a hacer el nitrógeno es darle la textura. Bueno, y por aquí veo que vos trajiste las balitas, son estas y me imagino que comercialmente si uno las pide le entienden que es. Así es, se llaman balas de nitrógeno o válvulas para máquina de chantilly, junto con la máquina se pueden conseguir en una tienda especializada en productos de refrigeración. Bueno, y muestranos esto, dónde va instalado para que todos entonces sepamos a la hora de utilizarlo. Esta es la tapa de la máquina, por aquí es que va a salir la crema, aquí es que desarmamos y acaba la válvula. O sea, ahí metemos eso, y esto cuánto nos puede durar, pues, es una balita por cuántas porciones. Inclusive para darle mejor textura vamos a usar dos, porque lo que hace el nitrógeno es darle la textura y, bueno, cuando la crema está ahí sobra, se va a guardar en la nevera para que no pierda como sus propiedades, pero puede durar aproximadamente una semana. Ah, bueno, no, entonces aguanta la inversión. Aguanta, pero la idea es que hoy no quede nada y que todo se coma acá en el set. Listo, Santi, entonces nos propones para hoy las tradicionales fresas con crema, pero decimos entonces que eso se vale con kiwi, con durazno, se me ocurre que con piña, con uchuvas debe ser delicioso. Brevas, que hay gente que le gusta mucho la breva. Para mí ya sería como mucho dulce, pero no hay contrarrestas, yo creo que con el queso y sabe rico. Exactamente. Bueno, Santi, entonces, ¿con qué vamos a empezar? Bueno, vamos a empezar, como la crema, lo importante es que se refrigera, si quieres, vamos echándole lecherita a los contenedores y yo voy haciendo la crema por acá. ¿Cuántos contenedores te preparo? Vamos a hacer cuatro. Cuatro contenedores, listo. Vamos a hacer entonces por acá y solamente entonces les echo ahí como de adornito. De adornito. Listo. Así es. Leche condensada. Pues, Santi, tú tendrás tu estilo, yo tengo el mío, ¿sí o no? Así es. Listo. Bueno, y yo por aquí voy a ir haciendo la crema. Sí. Aquí tenemos un litro. Muy amarrada. No, está súper bien. Tenemos un litro de crema de leche. Listo. Vamos a usar, en este caso, azúcar pulverizada. Si en la casa tienen azúcar refinada normal, también la pueden usar. Vamos a poner cinco cucharadas. Ah, pero qué buen dato que se pueda con cualquiera de las dos azúcares. Claro, porque es un azúcar que normalmente no se compra para la casa, pero se puede con la otra también. Bueno, ahí con el video. Listo. Santi, si de pronto no tenemos la facilidad de tener y conseguir la, ¿cómo se llama? La chantillera. La chantillera o máquina de chantillera. Esto se me ocurre que también podemos hacerlo con batidora de mano, con licuadora, funciona igual. Así es. Entonces, como te decía, digamos, la chantillera, la máquina lo único que hace es darle textura. Pero si lo hacen en la casa con una batidora o con una licuadora, les queda una crema batida. Una crema batida que igual va a saber rico, solamente no va a tener como la textura y el relieve que le da la máquina. Listo. Y no decías que esa crema se puede conservar por mejor manera. En la nevera aproximadamente una semana, incluso más, pero bueno, la idea es que si hacen una crema de estas no la dejen guardada tanto tiempo. No, y yo creo que eso tampoco es que dure mucho, Santi, porque uno ahí se escuere y se la come. Así es, entonces ya uno le quiere echar crema a todo lo que vea en la casa. Ya le echamos el azúcar, vamos a echarle una cucharadita pequeña de esencia de vainilla blanca. Es mejor la blanca que la negra. ¿Por qué, Santi? La negra es más fuerte, pero es más fuerte, entonces usamos la blanca. Ahí a veces la he hecho con negra y funciona tan bien, pero bueno, debe ser ya como resabios de uno que utiliza la blanca. Revolvemos bien todo. Bueno, Santi, por ahora muy fácil un litro de crema de leche que estuviera fría, ¿cierto? Sí, exactamente. Exactamente. Azúcar pulverizada y esencia de vainilla. Ahí va eso. Esta es la mezcla que vamos a meter a la máquina. Revolvemos muy bien. Listo, la metemos entonces a la máquina o echamos mano de la batidora o en licuadora con bastante potencia. Exactamente. Listo. Tratamos entonces como de que no queden grumitos. Exactamente, que no queden grumos para que tengamos ya una buena crema chantilly. Listo. Si quieres, podemos ir ya echando fresas y echando el queso. Entonces he hecho una camita de fresas y el queso encima. Y encima queso, listo. Vamos a ayudar entonces con esta cucharita. Santi acá nos propuso como cortarlo en estas laminitas delgadas. ¿Son fresas como muy grandes? Yo cuando fui a la mayorista dije, esas fresas van a salir en televisión, entonces deme las mejores fresas que tenga. La fresa, en la mayorista la venden de diferentes calidades, jumbo, segunda, extra. Esta es fresa jumbo. Ah, super. Para cuando quieran pedir fresa grande. Hasta ahí está bien. Ahí. Sí. Listo. Santi, vos sos un emprendedor y tenés tu puesto en un centro comercial de acá de la ciudad. Y también ofreces otros productos. ¿Qué otros productos podemos encontrar? Así es. Podemos encontrar desde lo más saludable que es comerse un vasito con fruta picada y nada más. Nada más. Cualquier fruta. Eso sí es saludable. Exactamente, mango, piña, banano. Y ya sí tenemos todo tipo de antojos, ensaladas de frutas, salpicones, malteadas, jugos naturales, tortas. Entonces, digamos, hay para todos los gustos, desde lo más saludable hasta ya el antojo y el pecadito que se quieran comer. ¿Y dónde estás ubicado, Santi? Estamos en el centro comercial Florida, que queda subiendo a Robledo, tercer piso. El negocio se llama la salpiconería y más. Qué rico, Santi. También nos tenés que enseñar el truco en otra avenida para hacer un salpicón así bien bueno y que no se nos ponga como achichado. Claro que sí. Y ahí sí que está el truco. Bueno, le tenía que echar queso también, ¿sí o no? Sí, también le podemos ir echando queso. Yo ya voy a meter esto a la máquina. Dale. Santi, ¿qué queso nos funciona? Pues se me ocurre, pues el que nos propusiste, queso campesino. Sí. Creería que mozarella también marida como muy bien, ¿sí o no? Sí, incluso el queso blanco normal que se compra para la casa sirve. Sino que lo que hemos visto es que lo salado de este queso campesino contrasta muy bien con la crema, con la lecherita. Entonces, por eso lo preferimos. Pero el queso que se tiene en la casa también sirve. Uy, qué rico. Bueno, aquí ya cerramos la máquina y vamos a hacerlo del nitrógeno que te decía. Bueno, a ver, yo veo, yo le paro bolas como en la vuelta. Listo. Acá, como les decía, ponemos la válvula. Vas a escuchar cómo suena. Cuando esté entrando el nitrógeno. Ah, sí, señor. Exactamente. Y acá tenemos que revolver. Últimamente un minuto. Bueno, no está tan complicado. No, no. Y cuando terminamos, ¿quitamos la bala o la bala se queda ahí guardadita? La bala se queda aquí. La podemos guardar así en la nevera. Ya simplemente en algún momento se nos va a acabar y nos va a dejar de salir. Y cuando nosotros guardamos en la nevera y volvemos a sacarla de pronto al día siguiente, hay que volver a agitar. Hay que volver a agitar antes de usarla. Y si, digamos, sientes que ya no está saliendo con buena textura, puedes usar otra balita. La insertas y ya volviste a la textura. Listo, perfecto. Pues, Santi, por ahora la receta está muy fácil. Y lo que decíamos ahorita, o sea, que siempre es bueno de pronto tener una opción y salirse un poquito de la regla de que cada que vamos a comer de pronto frutas, pensemos en que sean solo las frutas solitas. Y ya podemos pecar ocasionalmente con esta crema deliciosa y más que la podemos tener ahí guardada. Me parece que también esta crema funciona como para de pronto echarle como a una torta. A cualquiera en todo que tengan en la casa. A la malteada que ahorita nos mencionaste. Yo creo que eso también, al café. La malteada sin crema chantilly no es malteada, decimos en el negocio. O incluso ahora que están tan de moda los arándanos, como que visualizo ahí un montón de crema y un montón de arándanos ahí tirados. Eso debe quedar delicioso. Ya veo que, por ejemplo, la semana completa no te duraría la crema. Yo creo que no. Entonces, bueno, ya acá en teoría estamos listos para empezar. Listo. Debería salir con buena textura. Ah, no, sale súper. Ajá. Uy, qué belleza. Y esta es la diferencia que te decía. Si en la casa no tienen, no tienen esa crema, simplemente les va a quedar como crema batida, que no tiene la textura, pero sí tiene el sabor. No tiene como el volumen, como que parece helado, sino que queda muy fluida, pero también queda pues como rica, queda un sabor delicioso. Así es. Uy, Santi, qué delicia, qué truco nos has dado. Yo creo que ya, o sea, fresas con crema para el largo de toda la semana. Y ya, digamos, si el caso es de dulce, podemos echarle más lecherita por encima alguna. Echémosle, échémosle, 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 que acá todavía hay. Veo que ahí tenés barquillos. No te me vas a hacer el loco, pues, con el barquillo, ¿sí o no? No, 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 tienes toda la razón. Vamos a poner el barquillo, ¿eh? Yo puedo por acá. Tampoco, pues, le vamos a echar como mucho, todo en su justa medida. Ay, Santi, esto nos quedó. Delicioso, Santi, recordanos tus redes sociales y atienden domicilios, porque yo creo, pues, que más de uno quedó antojado. Bueno, la red social del negocio es la salpiconería y más, junto, ahí nos encuentran, ahí encuentran donde estamos ubicados. Mis redes son Santiago GM07 y los domicilios aún no los tenemos, por eso los invitamos al centro comercial para que vayan y nos conozcan. Tercer piso, diagonal al comprar que hay ahí. Súper, Santi. Y, bueno, ahí pueden conocer todos esos antojos o el salpicón o una malteada que va a tener la chantilly que acabamos de hacer. Delicioso, yo creo que todo esto como que nos abre un poquito el panorama y nos ayuda también a irnos haciendo a nuestros instrumentos de cocina, que muchas veces decimos que nos gusta mucho la cocina, pero nos quedamos con dos ollas, dos cucharones y listo. Y qué bueno, uno de pronto que se dé un buen regalo a uno mismo y que diga, listo, voy a comprar mi chantillera. Chantillera, bueno, y este es un tamaño, digamos, grande para negocio, pero hay tamaños más pequeños que pueden servir más en la casa. ¿Sabes más o menos en qué rango de precio puede estar una chantillera? Claro que sí, esta grande puede estar entre 500 y 600, pero la pequeña que te digo se puede encontrar desde 200 mil. Ah, bueno, no está tan costosa, no es tan difícil. Así es. Santi, muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias por estar en sintonía de Telemedellín y por supuesto de A La Carta. Continúen aquí en sintonía de Mi Parque porque tenemos muchos más invitados. Y por supuesto, Santi, vámonos a probar esta delicia. Claro que sí, a pecar. Muchas gracias por todo.